Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del curso en la que vamos a intentar abordar las características de un plan de mediación y para ello vamos a ver primero qué es la mediación, cómo la entendemos en un laboratorio ciudadano y después desgranaremos por una parte cuáles son los hitos de ese proceso y a continuación las estrategias y modelos posibles para llevar a cabo la mediación. Comenzamos por tanto la presentación, permitidme por favor que para ello comparta la pantalla y como decía arrancamos viendo cuáles son las particularidades de la mediación dentro de un laboratorio ciudadano. Es fundamental recordar que en un laboratorio ciudadano participan personas diversas que tienen en común una inquietud, un interés y que en su mayoría no se conocen entre sí y no han elegido trabajar juntas. Por tanto la mediación en un laboratorio ciudadano intenta crear las condiciones para que ese encuentro y colaboración entre personas diversas sea posible asumiendo para ello que siempre existe una potencialidad para la cooperación entre las personas pero que no sucede por sí solo, que como digo hay que activamente establecer las condiciones, las posibilidades para que se desarrolle esa fortaleza y esa capacidad que tenemos las personas de cooperar unas con otras. Y por otra parte además tenemos que asumir que el conflicto, que la diferencia, que el desencuentro son también elementos inevitables en todo grupo humano y que tendremos por tanto desde la mediación que ejercer toda una serie de tareas relacionadas con los cuidados, con la escucha y con la adaptación a las diferentes situaciones y necesidades de cada uno de los grupos y personas particulares que participen. Por tanto, teniendo en mente esta particularidad de la mediación en un laboratorio ciudadano, pasamos a ver ahora cuáles son esos hitos del proceso que nos ayudan a ir viendo cada una de las tareas asociadas a ellos. Es importante tener en cuenta que las tareas que vamos a ir señalando tienen que desarrollarse por parte de una o varias personas dentro del laboratorio. Estas personas podrían integrar, en caso de ser varias, lo que llamamos el equipo de mediación. Empezamos por tanto con la labor fundamental que tiene que llevar a cabo la mediación y que es insustituible dentro de un contexto como el de un laboratorio ciudadano, que es precisamente la escucha y la observación de las necesidades, de los recursos, las fortalezas y las particularidades del territorio concreto en el que estemos trabajando. Recordemos la importancia de esta perspectiva local y por tanto la mediación tiene que ser también una práctica situada que parta de lo concreto de ese territorio y que sobre todo parta de aquello que ya existe en ese territorio y que la manera de conocerlo sea a través de quienes son sus protagonistas, los vecinos y las vecinas que habiten ese lugar. Esta labor se irá desgranando, se irá desarrollando a lo largo de todo el laboratorio. Por supuesto no es solo en el momento inicial, sino que hay una necesidad continua de tener esa escucha porque recordemos que un laboratorio ciudadano es una propuesta flexible que intenta adaptarse continuamente en la medida de las posibilidades a aquello que va surgiendo y a aquello que surge en un proceso participativo y más con el grado de apertura que tiene este, es siempre imprevisto. Por lo tanto pasamos al primer hito una vez situado ya el contexto del laboratorio, pasamos al primer hito que sería la convocatoria de proyectos. En este caso tenemos que partir siempre del diagnóstico previo que hayamos realizado. Esto se ha abordado en otros módulos de este mismo curso y es fundamental que lo tengamos en mente como punto de partida para arrancar con la medicina. Ese diagnóstico que nos dice que actores, que recursos, que iniciativas ya existen en el territorio y con las que ya podemos empezar a vincularnos es como digo ese pistoletazo de salida para comenzar la convocatoria de proyectos. En la que queremos conseguir que haya actores del territorio que participen, que presenten sus proyectos y para ello hay varias estrategias que podemos seguir dentro del plan de mediación. En todas ellas es fundamental tener en cuenta la difusión y para ello pensar formas creativas de llevarla a cabo. Aquí hay un repertorio muy amplio, podemos ir desde los recursos físicos como la pegada de carteles, como el uso de folletos, de flyers, de postales, que tengan un contenido visual y sintético que sea atractivo y que permita explicar de manera fácil a los mediadores qué es eso de un laboratorio ciudadano, que ponga ejemplos de otros proyectos que se han desarrollado y que cuente de la manera más accesible posible qué significa eso de participar en un laboratorio, es decir, qué implica, qué estamos pidiendo y a la vez qué estamos ofreciendo desde el laboratorio para que esa participación sea posible. Otra labor fundamental en esta convocatoria de proyectos es disponer de diferentes canales abiertos para esa escucha que hemos dicho siempre que es fundamental en un laboratorio. Por lo tanto tenemos que tener canales digitales como las redes sociales, como el email, como todos esos recursos gráficos que antes señalábamos que están también disponibles online, pero a la vez también es importante que habilitemos otros espacios físicos, como puede ser por ejemplo un punto de información que esté disponible una vez a la semana en la institución que acoja el laboratorio, que lo impulse. Por ejemplo, si es la biblioteca, pues que un día a la semana por la tarde haya algún mediador que esté disponible para responder dudas de las personas y también para hacer otra labor que es fundamental, que es que puedan entregar su proyecto de manera física a través de un formulario, nuevamente que no exista solo la posibilidad online y que puedan a su vez los mediadores ayudar a las personas que así lo necesiten a dar forma a su proyecto, es decir, ajustar los objetivos o a ver si es viable técnicamente o identificar qué perfiles se necesitarían, etc. Toda una labor de acompañamiento para dar forma al propio proyecto entra dentro de esas labores importantes de la mediación. A lo largo de esta convocatoria de proyectos también existe una labor de conectar con aquello que ya está en marcha en el barrio, es decir, con actividades, con eventos, con espacios que ya estén activos y a los que el laboratorio pueda ser de algún tipo de ayuda. Pensemos, por ejemplo, en la programación conjunta de eventos por parte del laboratorio y de otros actores o pensemos también en que los mediadores sean participantes de las actividades que programen otros actores del barrio. Esto permite un conocimiento mutuo y permite explorar de manera más sostenida que es aquello que cada uno nos podemos aportar, nos podemos prestar. Puede haber recursos que tenga el laboratorio y que necesiten otros actores del barrio o viceversa, o se nos puede ocurrir, como decía, una actividad conjunta que podamos diseñar. Por tanto, tenemos que conocer lo que sucede en el barrio, tenemos que conocer esa agenda incluso de eventos importantes a los que los mediadores tienen que acudir y participar y nuevamente ofrecer el laboratorio como un espacio, como un recurso más a disposición de esa programación de eventos, de esa escucha o de esa suma de recursos para lo que está sucediendo en el barrio y nuevamente para lo que querríamos que sucediera a través de esas propuestas que lleguen de los vecinos y vecinas. El segundo hito, una vez pasada esta convocatoria de proyectos con ya todas las propuestas seleccionadas, sería conseguir colaboradores, es decir, personas que se sumen a esos proyectos que han sido seleccionados. Aquí es fundamental adaptar el lenguaje, saber traducir bien a cada una de las diferentes personas con las que se va a hablar cuál es la propuesta que se está haciendo, que en este caso es muy particular, se está invitando a la gente a que se sume a desarrollar la idea que han tenido otras personas, pero no es una idea que esté cerrada, sino que precisamente por el hecho de sumarse a otras personas está abierta a un cambio, podemos redefinirla y por tanto tenemos que ser capaces de transmitir bien qué es lo que estamos ofreciendo. Aquí la labor de ajuste de expectativas es realmente crucial, tenemos que establecer bien como decía, qué pedimos, pero también qué ofrecemos, cómo vamos a apoyar esa labor de los colaboradores. Nuevamente todos los elementos que se han señalado a lo largo de la convocatoria de proyectos, como la programación de actividades conjuntas, la asistencia por parte de los mediadores a eventos que estén en marcha, ese mantenimiento de una conversación sostenida en el tiempo con los actores clave sigue siendo fundamental en el caso de esta convocatoria de colaboradores para la que los mediadores, como podemos intuir, tienen que tener la capacidad de establecer conexiones, de pensar qué personas, qué instituciones, qué iniciativas podrían sumarse con otras, cuáles podrían tener similitudes, cuáles podrían complementarse bien para llegar a formar parte de un mismo equipo que va a desarrollar una idea en común. Aquí a veces las conexiones son muy directas, pero otras veces pueden parecer más improbables, más lejanas y por tanto la labor de los mediadores es tener ese mapa inicial del territorio para poder hacer esas líneas que conecten unos proyectos con sus potenciales colaboradores. Una vez pasada esta fase ya tendríamos formados los grupos de trabajo de esos promotores de los proyectos y de los colaboradores y entraríamos en los talleres de producción, donde los mediadores tienen labores de acompañamiento, de seguir siendo esas personas referentes para los participantes. Pensemos que muchas de las personas que participan en un laboratorio lo hacen precisamente porque han tenido ese contacto previo con los mediadores y siguen siendo, por tanto, como decía, esas figuras de referencia para ellos. Por tanto, ese acompañamiento y esa labor de seguimiento a las necesidades y a las posibilidades de quienes participan es fundamental y también los mediadores realizan, al igual que en el resto de los hitos que hemos visto del proceso, una tarea fundamental que podríamos llamar de producción o gestión logística, que tiene que ver con compra de materiales, acondicionamiento de espacio, transporte de los materiales, gestión de inscripciones, controles de aforo, etc. Toda una labor de sostenimiento material que hace posible que ese laboratorio suceda en la práctica, sin la cual sería totalmente inviable que sucedieran los talleres. Por último, después de los talleres de producción hay un cierre de laboratorio en el que los mediadores también se implican a través de tres tareas fundamentales. La primera es el cierre de la documentación y la gestión de todo el volumen de información y documental que se ha generado. La segunda es una valoración de cuáles son las vías posibles de continuidad de los proyectos que han sido prototipados y que quieren continuar más allá del laboratorio. Y la tercera labor sería la evaluación de todo el proceso en la cual también, como digo, se implican los mediadores y que se abordará de manera mucho más específica en módulos concretos de este curso y que no entraremos en ella hoy aquí. Por último, quiero volver a recalcar esas labores de difusión y de gestión logística porque responden a ese sostenimiento, como decía, de las condiciones que hacen posible que las personas conozcan que el laboratorio está en marcha, que sea por tanto accesible, que también sea un espacio acogedor, que sea un espacio que, como decíamos, pueda tener en cuenta las particularidades y las necesidades en la medida de lo posible. Siempre hay, evidentemente, límites, pero que pueda nuevamente adaptarse a esas necesidades de cada una de las personas e instituciones, organizaciones que participe. Por tanto, con estas hitos en mente, con estas labores de mediación asociadas a esos hitos, pasamos a ver ahora las estrategias y modelos posibles para implementar esa mediación. Las que vamos a señalar aquí, lo ideal sería que se pudieran complementar unas con otras y desarrollarse en paralelo. Esto dependerá, por supuesto, de los recursos que tengamos disponibles, tanto humanos como materiales, del tipo de institución que esté impulsando el laboratorio y también del alcance que queramos tener con la propuesta del laboratorio y, asimismo, dependerá del propio contexto, de las propias dimensiones de ese territorio con el que estemos trabajando. Teniendo esto en mente, que es muy importante para poder ajustar también las expectativas de qué podemos conseguir con un laboratorio ciudadano y qué necesitamos para ello, entramos a ver las dos estrategias que os proponemos. La primera tiene que ver con abrir conversaciones, con acudir a aquellos lugares donde ya sucede la vida en el territorio en el que estemos trabajando, como pueden ser las plazas, los mercados, los parques, y abrir esas conversaciones para contarle a la gente que el laboratorio está en marcha y explicarles de qué manera pueden vincularse a él, qué valor pueden encontrar en esa propuesta. Esta es una labor, como podemos imaginar, muy ardua y que conlleva muchas horas de caminar literalmente la calle, de tener conversaciones muy diversas en situaciones que pueden ser, además, hostiles o pueden tener un mayor grado de dificultad porque sean contextos menos accesibles o porque hay una peor recepción de la propuesta. En cualquier caso, es fundamental esa labor también de visibilidad, de que se sepa que está en marcha en el laboratorio y cómo puede ser útil para el territorio a través de esa apertura de conversaciones, como decíamos. Esta estrategia, lo ideal, es que vaya en paralelo con la segunda estrategia que vamos a contar, que es insustituible y que es la que ya hemos venido mencionando. Conectar con aquellos actores, recursos e iniciativas ya existentes en el territorio para integrarse con la labor que están haciendo y para crear esos vínculos que decíamos de reciprocidad, de ver qué puede ofrecer el laboratorio y qué puede recibir como útil por parte de los vecinos y vecinas del barrio. Esa conexión con lo que ya existe, que parte de esa escucha, de esa observación que hemos mencionado y de esa vocación clara por ofrecerse al territorio como un recurso más, tiene que ver con los siguientes aspectos que vamos a ver ahora, que son los dos modelos posibles para llevar a cabo el laboratorio. El primero de ellos, parte de la asistencia de un equipo remunerado, coordinado por parte de la institución que impulsa el laboratorio. Imaginemos, por ejemplo, una biblioteca y que, como digo, para generar, para crear ese equipo tiene que tener en cuenta, uno, la necesidad de poder coordinarlo, de articularlo y, dos, tomar una serie de decisiones en torno a ese equipo. La primera es cuántas personas lo van a integrar. La segunda es cómo vamos a asegurar las posibilidades de contratar y remunerar a estas personas. Y la tercera es qué perfiles vamos a buscar para las personas que integren ese equipo de mediación. En cuanto al número de personas, dependerá mucho, evidentemente, de los recursos disponibles, pero también de las dimensiones del territorio. Quizá para un pueblo pequeño sea suficiente con un mediador, pero para un contexto más grande necesitemos más. Y en cuanto a los perfiles, por experiencias de otros laboratorios, recomendamos, pero esto es simplemente una recomendación que dependerá nuevamente de cada contexto. Recomendamos que al menos una persona tenga un conocimiento previo del territorio y no solo un conocimiento, sino que tenga acceso y que esté legitimada para poder abrir esas conversaciones, para poder contactar con los recursos y actores clave y que en definitiva sea alguien que pueda ser quien nos abra la puerta para el desarrollo de ese laboratorio ciudadano, porque cuente, como decía, no solo con ese acceso, sino con esa legitimidad para poder empezar esa conversación sobre el laboratorio ciudadano con los actores clave del territorio. Ese conocimiento que tiene esta persona, que conoce no solo esos actores clave, sino cuáles son las dinámicas de poder que existen entre ellos, qué temas preocupan en el barrio, cuáles ya se están trabajando, todo ese conocimiento que trae una persona quizá en algunos casos pueda aportarlo, por ejemplo, como decíamos, la biblioteca. Quizá la institución que esté impulsando el proceso tenga ya una integración en el territorio y pueda suplir esa labor de mediación en este caso. Por una o por otra vía, es fundamental tener, como digo, ese acceso a los actores y recursos ya existentes en el territorio. Por otra parte, el segundo modelo que planteamos y que lo ideal nuevamente es que se pueda complementar con el primero, con el equipo remunerado, son lo que hemos llamado redes distribuidas. Aquí estamos hablando de todos esos contactos, esas redes que ya tiene activas, volvemos al ejemplo de la biblioteca y que podría poner al servicio del laboratorio. Aquí, evidentemente, la labor de coordinación es más difícil y, por otra parte, quizá limita más las posibilidades a unas tareas de mediación más circunscritas al ámbito de la contactación y la difusión a potenciales participantes. Dicemos que quizá la biblioteca está muy relacionada con un colegio que está situado cerca en el barrio y, por tanto, podría activar, podría proponer a ese colegio que funcione como mediador, como un punto, como un nodo de esa red que va a hacer la labor de intentar incorporar a personas para que participen al laboratorio, contarles la propuesta y que se sumen al laboratorio. Y, evidentemente, el propio colegio podría ser no solo un mediador, sino también un participante. En cualquier caso, estas redes distribuidas tendrían que ser también coordinadas y tendrían que tener un seguimiento y un acompañamiento por parte de la institución que está impulsando el laboratorio. Como en el caso anterior, entendemos que hay desafíos que harán posible, en mayor o menor medida, estas estrategias y modelos, pero queríamos ofrecer el abanico de posibilidades para que también veáis la flexibilidad de la propia propuesta del laboratorio y que es posible combinar de maneras diferentes sus elementos según las posibilidades que tengamos y el contexto en el que nos encontramos. Hasta aquí esta visión sintética y rápida de lo que es un plan de mediación en un laboratorio ciudadano, de cómo llevarlo a cabo. Esperamos que sirva para activar conversaciones entre quienes estés haciendo el curso y para empezar a imaginar formas posibles de llevar a cabo, ojalá, un laboratorio ciudadano en vuestras instituciones o en vuestros territorios. Que lo hayáis disfrutado, que sea útil y que podamos efectivamente encontrarnos colaborando para pensar cómo realizar esta mediación situada desde esos entornos que nos importan, que son significativos y en los que queremos crear mejores condiciones para la vida en común. Muchas gracias.